¿Qué es la Comunidad de Madrid? El gran trabajo que está haciendo nuestra presidenta, pues ya habéis visto como el gobierno Sánchez ha empezado a meter mano en la política fiscal porque no consiente, no ha superado que Madrid es una región líder en economía, en prosperidad y eso no lo supera. Va por vosotros. Va por nosotros totalmente, ya lo estamos viendo con las leyes que están aprobando, si Madrid es una región turística, es un ejemplo para muchas ciudades europeas y lo único que está haciendo es machacar absolutamente a la Comunidad de Madrid y a machacar a nuestra presidenta Isabel Díaz Ayuso.